Ay, pero ahí está. Ay, ¿qué fue? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen sangre en la boca estos? Ay, no, no, no. Déjame en paz. Ay, yo decía, ¿por qué botan sangre? ¿Por qué botan sangre por la boca? ¿Qué tal había uno de ellos corrompido? Déjame, déjame en paz, tío. Déjame, déjame en paz. Déjame en paz, por favor. Pato al agua, patalo. Pato al agua, patalo. Y pues bueno, me ha gustado. Espera que me atore un poco. También le voy a tomar agua. Bueno, ahora sí, ahora sí. Estaba implementando un montón de mods de los cuales me ha gustado. También están los dealers, obviamente. Y está mi mod favorito, gente. Está mi mod favorito. Está el doppelganger, el que me gusta más. Donde sale el hombre pollo. También he añadido sobre el mod de los chivos. Ay, pero ahí está. Ay, ¿qué fue? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen sangre en la boca estos? Ay. Ay, no, no, no. Déjame en paz. Oye, yo decía, ¿por qué botan sangre? ¿Por qué botan sangre por la boca? ¿Qué tal había uno de ellos corrompido? Déjame, déjame en paz, tío. Déjame, déjame en paz. Déjame en paz. No, what? Pato al agua, pato al agua. Pato al agua. Acá no me va a alcanzar. Oye, pero qué diablo. Ahí está, bien. Bueno, yo me voy a alejar de él. No me voy a quedar con él. Pero mira cómo se ve. Ay. ¿Aldiano? ¿Aldiano? ¿Dónde estás? Déjate ver, aldiano. Déjate ver. Ese tipo está ahí al fondo. Bueno, mejor dicho, ese animal está ahí al fondo. Vamos a atalar este árbol que está aquí rápidamente. Para poder hacer nuestras cositas. Como les sigo diciendo, he añadido un montón de mods. No sé como cuántos mods serán, pero no pasan de los 100. O tal vez sí. Pero, en la cual están los adornos. También está esto que, o sea, en particular me gusta bastante. Aunque he añadido un poco más de adornos que de terror. Los de terror también están, como lo había ya mencionado al inicio del video. O sea, eso de los chivos. A ver, vamos a hacer nuestro arbolito. Nuestro arbolito, digo. Nuestra mesa de crafteo. La verdad, esto también lo añadí para que se ordene automáticamente todo esto. No sé cuántos palitos. Oye, ya comenzamos. Ya comenzamos, ya comenzamos. Muy bien, ya comenzamos ya con los... Con los tipos esos que me están acechando. Mejor dicho, con los... Con los observatillos estos. A ver, déjame ver si encuentro algún animal por aquí. Voy a ponerme en esta perspectiva. Porque me gusta más cómo se ve la animación del juego así. Vamos por acá. Vamos a ver si encuentro alguna estructura que había colocado. Mayormente casi... Uy, no. No, 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 no. Ese creo que tiene sangre en la boca. Ese tipo creo que tiene... No, este tipo no es el que tiene sangre en la boca. Había un observatillo aquí que tenía la sangre... No, no. Este no es. La mayoría de los observatillos están corrompidos. Así que yo solamente quiero avanzar y poder encontrar algo. Oye, oye, oye. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y mírame, ya apareció. ¿Quién es este? Ya me había olvidado el nombre. Amigo, ¿cómo te llamamos? Ya me había olvidado. Ah, ¿verdad? Que tú eres el asimilator. Mira, ve tanto tiempo sin jugar a Minecraft y ya me había olvidado tu nombre. Se te extrañaba bastante por aquí, pero yo me voy a ir por allá. Vete, 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 vete. Y sí, ya me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. Me está siguiendo. Córrele, córrele. Por favor. Agua, 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 agua. Agua, agua, agua. Ah, no. Escuché que me estaba siguiendo, pero no está. Ah, no, por acá. Eso estuvo cerca. Acá están los observatillos, esto. Cada vez que veo a los observatillos me dan como un poco de ansiedad, la verdad. Ya que en el inicio nos habían atacado. Bueno, uno de ellos estaba botando sangre por la boca. De la cual... Uf, uf, uf. El... ¿Cómo se llamaba eso? Allá. El cartoon, el cartoon cat. El cartoon cat, mis amigos. El cartoon cat. Oye, pero no encuentro ningún animal y voy a necesitar comida. ¿Esto qué es? Una tortuga. Mírame, cómo se ve. ¿Asoma la cabeza? Bueno, no quiero asomar. Qué malo eres. Oye, mírame, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Déjame ver qué es esto. Ay, no me sale el nombre. No. Una vaca, una vaca. Mírame, uno de estos. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí por mientras. Con el arbolito, por mientras vamos a hacer esto. Hacemos una chita de madera para comenzar. Para poder sobrevivir más que todo. Está la mesa. Vamos a conseguir arbolito. Ay, acá hay un pollo, güey. Por favor. O lo que más quieras. Pollo. No te vayas a transformar, ¿vale? No te me vayas a transformar. Porque tú te transformas y yo voy a quedar... Por favor. Ay, bien. No se transformó. Ah, verdad. He visto que muchos hacen en un video de 100 días de Minecraft. Pero yo voy a hacer un video de 30 días, pero en la vida real. A partir de este video. Así que tendrán videos unos 30 días diarios. Uf. Espero que me dé tiempo, pues, ¿no? Venga, zombie por acá. Si has llegado a esta parte del video, por favor comenta este... Carne podrida. Bueno, sé que has llegado hasta esta parte del video, pues, ¿no? Porque casi la mayoría no termina de ver el video completo. Y, pues, no pasa nada. Como le sigo diciendo, no a todo el mundo le gusta tu contenido. O puede que solamente el inicio de todo. Y de ahí ya no. Ay, pero no importa. Yo voy a seguir acá. Por favor, por favor. Zombie. Hasta el zombie tiene animación. El zombie tiene una camisa de la cual me gusta bastante. A ver, gente. No me pienso quedar por acá. Porque hay un arquero ahí que me va a terminar matando. Vamos. Avancemos por aquí. A ver, me aseguro. Miren, miren, miren. Ahí está. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Donde hay oscuridad, siempre hay una luz al final del camino. Y ya lo acabo de encontrar. Estoy muy lejos de ello. Mientras que voy avanzando, voy consiguiendo. No me gustan los ojos de los observatillos esto. No me gustan para nada. Observatillo. Observatillo. Encárgate de él. Creo que me dio un flechazo. No. No. Vamos. Avance. Avance, tío. No. Y me morí. No. Ay, no. El torture. Por favor. Torture. Déjame en paz. No. Me va a terminar matando, de todas maneras. Voy a correr, voy a correr, voy a correr, voy a correr por mi vida. Estoy gastando bastantes bloques aquí, pero no importa. Prefiero estar con vida a que me mate. Mira, allá también hay un cofre, pero tengo que matar a este esqueleto. ¿Muere? Voy a matar al esqueleto. Voy a matar al esqueleto. Ven acá. Ven. 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 Con la mano. Ya se me había acabado el lancha. No, no, no. Y me mata. Y me mata. No. Bueno, gente. Yo me voy a alejar de él porque, chamán, no quiero enfrentarme ahorita con él. No quiero morirme. Ya me he muerto como unas dos veces. Absurdamente. Uf. Pero ¿por qué no creas un puente aquí? Mira, ve. Por aquí fácilmente podría pasar, pero no puedo pasar porque no me has creado ningún puente. Juego. Juego. Espera. Tengo acá madera. Listo. Ya está. Vamos a hacer tal que así. Tuki. Tuki. Y. Tuki. Ya está. Vamos a ver qué me da aquí. Patata. Una manzana. Tenemos acá heno. Tenemos acá esto también. Un barril. Uy, mira, ve. Me saqué la lotería, ve. Conseguí esmeralda. Pero creo que ese tipo no me vio. Por fin. Esto me va a dar carbón. La cual lo voy a hacer antorcha. Esto también me lo voy a llevar. Listo, 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 listo. Esto me lo voy a llevar para hacer pan. ¿Para qué ser qué? Para hacer pan, pan. Oye, ahora qué inteligente. Y yo sé que yo me iba a hacer un pico para picar esto. Pero bueno. Oye, ahora mira, acá abajo también había. Vamos a ordenar las cosas que tenemos acá. No. No quería ponerlo aquí. Ahora vamos a ordenar esto. Le doy aquí. Y Tuki. Se ordena todo. Acá esto voy a romperlo ya que nos da carbón. Y ya tenemos unas cosas, al menos, ¿cómo decirlo? Unas cosas pudientes. No tenemos la mejor cosa, pero algo es algo. Lo que quiero encontrar es una aldea, pero tengo que evitar a toda costa los enemigos que hay por aquí. Voy por acá. ¡Uy, uy, uy! No. Me dio una flecha justo en el trasero. ¿Cuál tomamos? ¿Qué ruta tomamos? Supuestamente este mod me señala una aldea por aquí cerca y me sale distancia 900 metros que es por allá. Y otra aldea que es una distancia de 1900 metros por la zona de allá. A ver, si somos inteligentes, si voy allá voy a llegar más rápido. No, mentira. Vamos a ir por allá. Justamente nos señala por allá 900 metros. No sé si es que me señala una aldea o tal vez me señala solamente un bioma. Tal parece que fui engañado, gente. Tal parece que no voy a encontrar una aldea por aquí. Si encuentro una aldea, grito Eureka, ¿vale? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka, gente! Hemos encontrado una aldea. Bien, bien. Me siento tan feliz. Estoy aquí. Estoy aquí, aldeanos. Aldeanos. Estoy aquí. Estoy con frío. Mis patas están mojadas. Por favor, déjenme entrar. Déjenme entrar en todas. Bueno, de aquí yo no me voy a salir. Uy. Creo que es el cartoon cat, ¿no? Cartoon cat, por favor, déjame en paz. Uy, porque siempre cuando veo estas aldeas me da como que un poco el ajo. Pero no importa. Le he optimizado lo suficientemente como para que me vaya bien. No sé si quedarme aquí. No me voy a quedar aquí. Simplemente me voy a llevar esta cama. Lo siento, aldeanos, pero es que lo necesito más que... Mira, acá tienes otra cama también. Lo necesito más que tú. Voy a buscar acá... Uy, un pastel. No me voy a llevar el pastel. El pan sí me lo voy a llevar. Mira, semillas de tomate. Bueno, gente, hemos encontrado semillas de tomate. Semillas de col. Esto no me lo voy a llevar. Vamos a seguir explorando por aquí a ver qué hay. Ya que no voy a estar acá, pues me voy a llevar esto. Si no te importa mucho, aldeano, lo voy a llevar, ¿vale? Acá también tengo protección. Bueno, esto ya no me... No. Bueno, tal vez me sirvan. Tal vez me sirva si me va a servir, pero... De todas maneras. Uy, mírame. Por acá arriba también vamos a ir a ver qué hay. Hmm. Me parece que no hay nada aquí. Uy, más pan. Más pan, más esmeralda. Más todo. Sal. Sal, aldeano. Sal, aldeano. Déjame. Ah, verdad, los pila. Los pila, ya les digo. Los aldeanos. A ver qué me ofre... No me... No me quieren ofrecer nada. Eres un desgraciado, aldeano. No me quieren ofrecer nada. A ver con la mano. No me quieren ofrecer nada. ¿Tú? No, no me va a ofrecer nada este tipo. A ver. Hay muchas tiendas acá de las cuales puedo comprar. Tú no eres el único. Bueno. Entonces me voy a llevar... No, no. Quería llevarme la espada, tío. Romper esto. Te voy a robar, ¿vale? A ver, te voy a robar. Mira, justamente en las botas de diamante. Esto no se llama hacer trampa, gente. Esto se llama estrategia. Uy, mírame, una espada de hierro. Bueno, esto lo voy a dejar. Oye, ey, ey, ey. Oye, ¿qué fue? Oye, ¿qué pasó? El aldeano este. No. Son varios. Son varios de ellos. No. Por favor. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Uy, ¿qué pasó? Se transformaron. Se transformaron. Hombre, ¿qué pasó? No, aldeanos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que transformarse? Estos tipos me van a seguir, ¿no? Ay, se murió. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se... Ah, ya, es un charco de sangre. Ay, no fastidies. Sí, el not live está aquí. ¿Cómo se llama? El observatillo. Son bastantes de estos. Son bastantes de estos. Está botando bastante sangre. Sí, es el observatillo maligno ese. Yo me voy para otro lado. No me pienso... ¿Sabes lo que tengo? ¿Sabes lo que tengo? Bien, ¿sabes lo que tengo? Uy, uy, no. Uy, son... Son varios de ellos. Son varios aldeanos de ellos. Venga, venga. Un gatito. Un gatito. No, un aldeano. Vete. Sale acá. Vete, vete, vete. Yo me voy de... Ahí vienen. No, por acá no me voy a ir. Me voy por otro lado. Bueno. No, pero no explotes, tío. No explotes. Vámonos. Pollo. 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 Bien. Ya tenemos comida. Vámonos de aquí. Adiós, aldea. Yo pensaba quedarme aquí, pero... Mira. Mira quiénes me están siguiendo. Zombie. Muerte el zombie. ¿Tiene el aldeano? Ay, sí, mira. Ahí viene. Cómo se mueve su bracito. Me da risa. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos para otra parte. Bueno, gente. Tal parece que ya estamos lejos de los aldeanos malignos esos. Que parecían espantapájaros más que aldeanos. Toca ir a la cueva. Vamos a ir a la cueva. Voy a hacer un poco de minería. Tal vez haga como un punto de respawn por aquí. Casi me saco la M. Casi me saco la M. Casi me caigo. Casi me caigo. Mejor caerse aquí que no caerse en sus mentiras. No. Y caí. Caí redondito. Ahí hay un spawner de... ¿Cómo se llama? De enemigos. Para acá. Ven para acá. Ven. Ven. Muérete, aldeano. Muérete. Ah, no. Aldeano, digo. Zombie. Un zombie con chaqueta. Miércoles. Listo. Ya está. Listo. Para que no se generen más. Y listo. A ver, gente. Acá me voy a quedar. De momento. Vamos a poner la mesa de casteo aquí. Y acá donde... Oye, árabe. Se me había olvidado esto. A ver. Vamos a cocinar esto. Tengo carbón. Tengo carbón. Tengo pan, gente. Tenemos comida. Tenemos comida de sobra. La lluvia sí que está fuerte. Tenemos una inmensa mina en la cual vamos a explorarla, ¿vale? Vamos a explorarlo. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a explorar todo aquí. Vamos a ir un poco por minerales. No tenemos minerales. Tenemos un hierro. ¿Cómo se escucha todo esto? Listo. Ya tenemos el hierro. Ahora vamos a por el carbón. Y listo, gente. Así de rápido y sencilla tenemos nuestras minerales. Tenemos carbón ya. Mira, ve. Un aldeano. Haceme unas antorchas. Que me hacen falta. A ver, aldeano. Tú me vas a dejar en paz, ¿vale? Ahorita mismo me siento como que frustrado. Vamos a poner un punto de... Un checkpoint aquí. Vamos a poner un checkpoint aquí. No, este no es. Lo que era con la... No, no. Así no era. A ver, zombie. Te voy a matar a ti. Ya está. Lo que era con la L. No, con la L tampoco. Bueno, no sé con qué se ponía el checkpoint. Pero bueno. De todas maneras, sé que ahí ya está ese... Mis cosas. Ah, ya sé. Ya cómo puedo hacer. Qué tonto. Una cama. Ya por si me muero. Pues... Ya tengo un punto de respawn aquí. A ver, zombie. ¿Qué te vas a ir? La chingada. Oh, mira, bejarrones. ¿Qué tendrán? Cenizas. ¿Yo para qué quiero cenizas? Vamos a seguir investigando. No sé si debería ser esto. La verdad no tengo... Tengo tanta protección como yo pensaba. Tengo una bota. Una bota de diamante. Esqueleto. Esqueleto. Bien. Se murió el esqueleto. Ahora sí. Vamos a conseguir hierro. Bastante hierro. Estoy escuchando una araña por aquí. Ay, la araña, la araña, la araña. La araña que te araña. Ay, mira, be, la animación de la araña me gusta bastante. ¿Cómo se ve la araña en sí? Bien. Listo. Matamos a la araña. Mira, be, vienen más enemigos. Venga. Tengo... Tengo... Tengo para darles a todos. Ay, pero a mí no me ven. Venga. Muéranse. Muéranse. Váyanse. Muéranse. Váyanse. 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 Bueno. Se murieron, be. A ver. Ya que terminé de matar a todos estos. Vamos a por el hierro. Araña. Déjame. Déjame en paz. Yo dije que voy a por este hierro. Y eso es lo que voy a hacer. Tengo esto acá para poder subir. Y listo. Ya tenemos nuestro hierro. Pero ya tenemos 16 de hierro. Ya que tenemos suficiente hierro. Creo que tengo para hacer mis utensilios. Pero nunca es suficiente. Vamos a por más, ¿vale? ¿Por qué? A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Me siento muy solito. Por favor, acompáñeme. No, mejor no le invoco ni al diablo. No veo nada por aquí. Creo que no va a haber más minerales por acá. Sí, por aquí es por donde he venido ya. A ver. Vamos a ir a la zona donde no he explorado aún. Oye, ¿qué rayos? Se escuchó como si estuviera allá adentro. Pero los observatillos no paran en la cueva, ¿o sí? Este es el creeper este. Explota si tú quieres. Estoy fuera de tu alcance. ¡Ay, acá hay más hierro! Siempre viene bien el hierro. Bien. Bien. Y listo, vamos a por más. Creo que carbón ya tengo suficiente, ¿no? No, siempre hace falta más. Bueno, gente. A ver, ¿qué es lo que más podría encontrar acá? Estoy encontrando hierro. Que no es malo, pero también quiero encontrar diamante. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Por favor, no me ha ganado observatillo. Pero los observatillos no paran acá. O sí. No lo sé. O sea, habrá colado uno. Creo que no. A ver, vamos a seguir avanzando. Por acá vamos a ir, ¿no? Pues esta cueva es enorme, ¿no? No sé por dónde me estoy metiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Me saqué la M, pues. Me saqué la M. Sí, estos son... Estos... Mira, para el que no sepa... ¿Qué es esto? Son huevos de araña. Literal. Son huevos de araña. Y al parecer esto es su nido. Y yo me he metido aquí en su nido. En la cual no soy bienvenido. Pero este huevo de aquí no lo voy a romper ni loco. Pero si es que le cae un flechazo, el huevo se va a romper, ¿no? No salen unas arañas así comunes y corrientes. Sino salen de las... De las que tienen veneno. Así que voy a tener cuidado. Como por ejemplo el que está allá. ¡Ay, mira! Un esqueleto minero. Fue la primera vez que lo veo. Listo, ya está explotado. Ven, araña, ven. Que voy a terminar con tu... Pero esta araña se veía genial, la verdad. ¡Ay! Me quedé atorado. Hay más por aquí. Hay lápiz lazuli. Bueno, me voy a llevar el lápiz lazuli. Por experiencia. Y también... Por si tengo que encantar mis cosas más adelante. Así que la filázuli ya tenemos. A ver, ¿dónde más me puedo ir por acá? Me parece que no tenemos otro lugar por donde ir aquí. Así que voy a usar esta corriente para volver a mi... A mi punto de respawn. ¿Qué fue? Me hice daño. ¿Hola? Oye, mira, tengo más hierro aquí. Oye, ¿qué fue? Oye, ¿qué fue? ¿Escucharon ese ruido, no? Ay, no. Parece que no estoy solo en esta cueva. Se escuchan ruidos extraños. Debe estar por aquí cerca este tipo. A ver, esqueleto. Seguro eras tú. Ay. Sí. A ver, vete, esqueleto. Vete, esqueleto. ¡Ay, no! Mira, ve. No. El creeper. El creeper. Recuperé mis cosas. Recuperé mis cosas, pero... Me está siguiendo el creeper. Me está siguiendo el creeper. Muerto por un creeper. Perseguido por un creeper. Demoníaco. Mejor dicho, uno de los doppelgangers de los... De los creep... De los... Entidades. Oye, ahí está. Ve, mira cómo se ve. Se ve espectacular. Me gusta. Me gusta, como diría. Ay, no, no. No. No, Carpocat, por favor. Déjame parar, Carpocat. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, Carpocat? Oye, pero Carpocat lo actualizaron. ¿Qué fue? Ahí está mi cuerpo, ve. No sé si ir hacia allá. Es que el doppelganger del creeper debe estar por acá. O si habrá caído, no lo sé. Uf. No. Menos mal que... Menos mal que lo tiró al agua. Ay, no. Me metí una flecha. Voy a poner acá, este... Una antorcha porque no se generen más enemigos. Y vale. Vamos a matar... Uy, se murió. ¿Qué fue? Se murió. Pues se terminó muriendo el esqueleto este. Vamos a volver acá. Venga, venga, venga. Y listo. Bueno, gente. Tenemos suficientes cosas en las cuales la vamos a cocinar ahorita mismo. Tenemos 43 de hierro. Y la vamos a cocinar para poder hacer nuestra armadura. Mientras que se va cocinando todo esto, yo voy aquí despidiéndome de ustedes. Porque hasta aquí yo he llegado. Así que nos vemos en un próximo video. Tal vez este video lo esté subiendo el día de mañana. Estoy grabando esto un viernes por la noche. Y espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like si es que les ha gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, gente. Se me cuidan. Os quiero mucho. Bye.